Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Juan Dacorte. Primero te voy a hablar de los programas de PC más comunes que utilizamos los artistas para dibujar. Y el primero y el más conocido seguramente por todos ustedes es Photoshop, el cual tiene un costo mensual de 20 dólares. Es bastante costoso. Muchas personas lo consiguen de forma que no deberían a través del Internet. Yo lo tengo también instalado en mi computadora. Así que hablemos un poco de él. Photoshop es un programa creado por Adobe, que es como una empresa que se encarga de hacer diferentes tipos de programas para los diseñadores. Si no trabajas con él y no puedes pagar esa renta, es muy difícil que puedas tenerlo. Pero hay personas que hacen diferentes trucos y logran conseguir instalarlos en su computadora. Así que te lo recomiendo si vas a trabajar en él como que de una forma muy profesional, donde tienes muchas opciones, muchas herramientas. De verdad que es un programa muy amplio para hacer infinita cantidad de cosas en cuestiones de diseño. Así que un gran like para Photoshop porque sí, es un programa excelente para este tipo de cosas, pero tiene un costo de 20 dólares. El segundo programa de computadora de PC del que vamos a hablar es Clip Studio Paint. Y Clip Studio Paint es un programa donde puedes diseñar tus propios mangas, tus propios cómics. Él está estructurado para que tú puedas trabajar en él. Los espacios, los formatos, todo. Tienes los fondos ya preestablecidos. A mí me encanta muchísimo Clip Studio Paint porque tiene una gran amplitud de cosas, de elementos de bibliotecas. Tienes escuelas, tienes parques, tienes modelos 3D para usarlos como referencia al momento que tú estás dibujando. Así que Clip Studio Paint es uno de mis programas favoritos para dibujar. Y seguramente también el de muchos artistas que estén allí viendo este video. Este programa tiene dos versiones. La versión Pro y la versión X. La versión Pro es una versión que cuesta 50 dólares y la versión X es una versión que cuesta 219 dólares. La diferencia entre estas dos versiones es que obviamente una es más extendida, por eso se llama EX. Y la Pro es como para hacer trabajos igual que Photoshop, pero la extendida es a la que me refiero que tiene como muchos fondos, los formatos para construir todas las mangas ya preestablecidos. Así que esa versión para computadora es la que utilizan muchísimos mangakas, muchísimas personas del medio para trabajar en él. No te asustes, no creas que no lo vas a poder tener porque más adelante te voy a estar hablando de Clip Studio Paint. Así que espérate, no te traumes por ese precio tan alto. Ya más adelante te voy a explicar un poco acerca de este programa. Y el tercer programa de computadora para ilustrar que quiero hablarles es Paint Tool Sale o SAI. Es un programa muy similar a los anteriores, a Photoshop y a Clip Studio Paint. Así que es bastante, bastante similar. Se trabaja en capas, tienes todas las opciones de pinceles. No es tan completo como Clip Studio Paint. Tiene un costo de 50 dólares. Pero como ya les dije, muchas personas, estos tres programas hacen cosas a través de internet que pueden lograr tenerlos en su computadora. Así que si tú estás interesado en esos programas, te recomiendo descargarte las versiones de prueba donde vas a poder ver si te funcionan para eso que quieres aprender, para eso que quieres lograr en tu trabajo. Ahora hablemos del motivo principal por el cual estamos en este video y son las aplicaciones para dibujar. Siempre me escriben en mis comentarios de los videos de YouTube con qué aplicación dibujo. Y pues yo tengo el iPad de la marca Apple. En ese iPad descargué una aplicación que se llama Procreate. Procreate es una aplicación que cuesta unos 10 dólares para siempre. O sea, ese es el único pago que tú tienes que hacer 10 dólares y es muy completo. Procreate tiene para crear animaciones, tiene para crear diferentes capas, tiene para crear diferentes formatos. De verdad, Procreate es excelente. Puedes descargar diferentes tipos de pinceles. Es muy orgánico. De verdad, me gustó muchísimo este programa. Yo tengo un video donde les hablo un poquito más extendido de Procreate. Si quieren que haga otro video más específico aún o un tutorial de cómo utilizarlo, pues escríbanme allí en los comentarios y yo estaré bien pendiente de eso. Y este programa tiene un costo único de 10 dólares y cada vez que ellos actualizan la aplicación, se va a actualizar sin que tú tengas que pagar más nada. Entonces, eso es algo súper genial en comparación a los otros o a los programas de computadora de los que ya le hablé. La desventaja es que Procreate solo trabaja en Apple, en las iPads. Pero hay otras aplicaciones que son muy similares, gratuitas y que les pueden funcionar para hacer unos increíbles dibujos. La primera aplicación de la cual les voy a hablar es Autodesk Sketchbook. Esa aplicación es genial. Sé que ya les dije que Procreate es mi favorita, pero Autodesk Sketchbook de verdad la probé. Me encantó, me parece genial. Tiene mucha similitud con Procreate. Por supuesto, tiene una versión como extendida donde tú pagas un poquito más y tienes otras opciones disponibles, pero es completamente gratuita. Simplemente te tienes que loggear en su sitio, o sea, crear como una especie de cuenta, y de esa manera tú vas a poder utilizar la aplicación en tu celular, ya que funciona para Android o en tu tabla Samsung o donde sea que tú tengas, esa aplicación de dibujo te va a hacer que te queden increíbles los dibujos porque de verdad me parece muy, muy fluida, muy orgánica, muy natural. Y eso es algo que aprecio muchísimo al momento de yo estar boceteando, de estar creando cualquier pieza artística a nivel digital, ya que hace que el trabajo se vea de mucha más calidad. Así que ya saben, Autodesk Sketchbook es gratis, pero tienes que loggearte o iniciar sesión. Puedes tener 7 días de pruebas si no creas una cuenta y de esa manera vas a poder practicar en él y seguramente vas a hacer unos trabajos increíbles. Como habíamos hablado anteriormente, Clip Studio Paint, que les dije que esperara un poquito, Clip Studio Paint tiene también una aplicación y funciona para Apple o para iPads y para Android. De verdad, yo la instalé, instalé esa aplicación en mi iPad, tiene 3 meses de prueba gratis y me pareció increíble porque parece como si estuvieses usando el software de la PC en el iPad. Es algo como un poco, tiene como demasiadas herramientas, tiene demasiadas opciones, es un poco visualmente como saturador, pero es increíble todo lo que puedes lograr en el iPad trabajando allí, creando con todas las herramientas que te ofrece esa aplicación. Obviamente no es gratis, pero sí, como ya les comenté, tienes 3 meses de prueba. En la aplicación también existen esas dos versiones, la versión Pro y la versión X. La versión Pro de Clip Studio Paint para aplicación tiene un costo mensual de 4 dólares, pero también tienes la opción de pagar anualmente 24 dólares por toda esa aplicación. De verdad, es increíble. Se las recomiendo al 100% si ustedes son artistas, si ustedes quieren crear cosas muy elaboradas, cosas bien profesionales, ya que tiene muchísimas herramientas que los pueden ayudar a crear eso que tienen en mente. Por otro lado, tienen la versión extendida que cuesta 8 dólares mensuales y anual cuesta 64 dólares. Es costoso, pero a comparación de estar pagando 20 dólares mensuales, por ejemplo, por Photoshop en la PC, puedes crear algo increíble, se los puedo asegurar, ya que he visto todas las herramientas que tiene esta aplicación. De verdad, todavía estoy así con la cabeza volada de todas las opciones que tiene Clip Studio Paint para hacer tu propio cómic, para hacer tu propio libro, para hacer tu propia ilustración así súper genial con todos los detalles, tienes demasiadas opciones. Y lo más increíble es que tienes una biblioteca donde muchísimos usuarios comparten todos los materiales que crean, todo ese tipo de cosas. Así que sí se las recomiendo, sí van a hacer ese gasto para poder ponerse a crear, ponerse a crear para Webtoon, ponerse a crear sus propios libros, ponerse a crear para, no sé, publicaciones en Amazon, todo ese tipo de cosas. Esta herramienta les va a facilitar muchísimo el trabajo y es una aplicación que van a poder llevar de un lado al otro en su celular o en su iPad y van a poder trabajar libremente y con una amplitud de herramientas que de verdad no tienen ni idea. Por otro lado, la compañía Adobe, que es la creadora de Photoshop, también lanzó sus propias aplicaciones similares a Procreate y a Clip Studio Paint. Entre ellas las más importantes son estas tres aplicaciones. Adobe Fresco, puede ser utilizada en iPad y Windows. Ella es una versión limitada si no pagas 10 dólares mensuales. Ese es el problema con Adobe. Obviamente ellos constantemente están actualizando las aplicaciones, todo ese tipo de cosas y dándole como muchas más herramientas, etcétera, pero son bastante costosas. Tienes que pagar 10 dólares mensuales si quieres la versión completa, pero la versión limitada te puede ayudar a hacer un buen trabajo también, te puede ayudar a hacer un boceto, un bosquejo que quieras ahí rápido. El lado de Fresco, la peculiaridad es que lo que tú crees en él se ve como una especie de pintura. Es bastante como el tipo de pintura tradicional. Entonces te va a poder dar esos look de acuarelas, de pinceles, etcétera, y vas a poder lograr algo como muy, muy bonito a nivel artístico visualmente. Esa es la parte genial de Adobe Fresco. Yo lo tengo instalado, lo he probado, me gusta, pero no pagaría los 10 dólares al mes para tener todas sus opciones porque de verdad que con Procreate, que es solamente una vez pagar esos 10 dólares, puedo crear cosas increíbles también y siento que no tienen nada que envidiarle a Adobe Fresco. Por otro lado está Adobe Illustrator Draw, que es una aplicación muy similar a las anteriores. En todas estas aplicaciones se trabaja por capas, pero la peculiaridad de esta es que es Illustrator, que es un programa donde se trabaja con vectores. Los vectores son ilustraciones o dibujos o siluetas que tú creas y puedes aumentar muchísimo el tamaño de estos elementos y no se van a pixelar. Por eso, dibujar vectores es algo que te puede ayudar mucho a hacer ilustraciones que vayan a ir a gigantografía o ese tipo de cosas así. Y esta aplicación Adobe Illustrator Draw te puede funcionar para hacer ese tipo de ilustraciones. Por último, de estas tres aplicaciones de Adobe, les voy a hablar de Adobe Photoshop Sketch, que es otra aplicación muy similar a las anteriores. Cada una de ellas son bastante similares porque se trabajan en capas, tienen diferentes pinceles, se puede deshacer, se puede rehacer, todas las mismas opciones que tienen todos estos software, pero cada una tiene una peculiaridad, como que está enfocado en la parte de Adobe, está enfocado a algo específico, como ya les dije, la primera fresco, está enfocado en como que el look tradicional de pintura, témpera, etc. El segundo está vinculado como a lo que son los vectores y este tercero es un dibujo un poco más libre, está como relacionado con más que todo la parte de construcción de bocetos, etc. Puedes hacer una ilustración increíble también allí. Ahora les voy a nombrar algunas aplicaciones que son gratuitas, son para Android, seguramente son las que están esperando porque la mayoría de las personas tienen dispositivos Android y estos dispositivos puede que sean un poco lentos y sean un poco complicados trabajar en ellos, pero estas aplicaciones los van a ayudar a crear cosas increíbles. Yo he visto los trabajos que se hacen en ellas y de verdad son geniales. Así que si tienes eso a tu disposición, un dispositivo Android, pues estas aplicaciones son para ti. La primera que les voy a nombrar es Artflow. Estas aplicaciones son gratuitas, pero el problema es que a veces contienen publicidad y esas publicidades hacen que se ralentice el trabajo que tú estés haciendo, etc. Entonces, sí, obviamente si no tienes dinero y quieres ponerte a practicar, ponerte a crear, si eso es tu sueño, ser ilustrador, puedes comenzar de esa manera. La siguiente aplicación que también es para Android y te puede funcionar en tu celular es Bamboo Paper. Esa aplicación, como ya les dije, todas estas tres últimas aplicaciones de las cuales les estoy hablando funcionan de esa manera. Esas empresas para ganar dinero ponen publicidad en su aplicación y de esa forma es un poco molesto para nosotros los usuarios de las aplicaciones, pero de esa forma ellos se lucran y de esa forma pueden mantenerse allí actualizando el programa, etc. Y la última de las aplicaciones gratuitas de las cuales ustedes pueden sacar provecho es Paper Draw. Es una aplicación muy similar a las anteriores de las cuales les hablé. Tienen publicidad, etc. Y bueno mi gente, eso fue todo en este video. Espero haberte ayudado, espero haber aclarado tus dudas entre la diferencia de lo que es una aplicación y un programa de computadora. Las aplicaciones se utilizan en tablas y en smartphone y los programas de computadora, como ya dice la palabra, en la PC. Así que hay muchísima diferencia entre estas dos opciones ya que en la computadora pueden instalarse muchísimas más herramientas, pueden ser, es mucho más complejo todo lo que puedes lograr en ella, pero obviamente no le quita mérito a las cosas que también puedes lograr en una tabla o en tu celular. Así que si estás buscando cómo dibujar algo que tengas en mente, desarrollar una idea, quieres dibujar, no sé, tu personaje favorito, tienes una idea así que, ay, que quisiera hacer esto y no sabes cómo expresarla, pues ya tienes allí esas opciones y espero te haya ayudado muchísimo. Si te gustó este video, no olvides apoyarme con un me gusta, compartiéndolo y pues escríbeme en los comentarios cuál de estas aplicaciones has probado, cuál es tu favorita. Ya yo les comenté, mis favoritas son Clip Studio Paint, Procreate y Photoshop. Pensé que este tipo de contenido no era algo como que sea necesario crear, pero he escuchado o he visto muchísimas preguntas acerca de esto, así que espero haberte ayudado de alguna manera con mi video. Escríbeme tus dudas allí en los comentarios si tienes algo, o sea, si te quedó algo en la mente que quisieras saber, escríbeme allí en los comentarios qué es eso y pues tal vez haga un video más adelante aclarando esas dudas que tengas. Me despido, muchas gracias y pues nos vemos en un próximo video donde les esté hablando de otras cosas. Adiós.